... Yo tenía unas palabras muy bonitas preparadas para Javi, pero como no me he dejado presentarle, me he colado. Pero ya voy a decir lo que me parezca, pero sentido. De verdad, que a lo largo de este tiempo que hemos estado trabajando juntos, hemos encontrado en Javier algo que ha dicho antes Luis, es un hombre que escucha, que escucha lo que le dices y toma notas. Y bajo esa apariencia de hombre tranquilo, sosegado que lo es, esconde un hombre de profundas convicciones y un hombre valiente. Por eso estoy segura que el día 25 va a resultar imprescindible para que podamos gobernar juntos y para que le he quedado el mensaje. Gracias, Javier. Bueno, buenos días. Decía Luis que tenemos que aprender a escuchar, claro, y aprender a hablar. Y después de hablar, después de escuchar al compañero, a nuestro candidato, Féreo Nacional de Poesía Claternático, yo soy un trabajador, un bombero, pero comprometido, y vamos a ir. Vamos a intentar explicar lo que es el organismo Sance. El organismo Sance son muchas cosas. Es un espacio inclusivo. Es un espacio que nos hemos dado los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes, algunos de ellos militantes en organizaciones políticas, otros sin afiliación política. Pero lo que sí teníamos claro es que teníamos que alejarnos de los sectarismos. Teníamos que alejarnos de pedir el carnet al compañero, al ciudadano, al vecino o vecina que se acercara al espacio de convergencias, no le íbamos a pedir el carnet, porque queríamos alejarnos de ese sectarismo. Es un espacio que lo conforman afiliados y afiliares que lo mida. Lo conforman gente, como decía antes Ramón, compañeros de eco, gente con una tradición socialista. Y lo que estaba más orgulloso es que lo conforman muchísima gente que no ha militado nunca en ningún partido. Y otras que sí han militado en algún partido, pero que en estos momentos no lo hacen. Y esa es la fuerza de ganemos Sance, porque nosotros entendemos el espacio de convergencia como algo que tiene que ir más allá de las elecciones. municipales. Si el objetivo solamente fuese las elecciones municipales, sería un espacio creado simplemente para sacar concejales y concejales. Y a partir del 25 no nos veríamos las calles. Eso nosotros entendimos desde un principio, que no podía ser. Ese músculo social, ese músculo independiente es el que nos tiene que acompañar a la institución. Acompañar estando dentro de la institución y acompañar soportando y aguantando los envites, que seguro, que no tiene dudas, que seguro los envites del capital, de los intereses que recibiremos. Porque nosotros no venimos a hacer lo mismo que han hecho hasta ahora. Venimos a cambiar la forma de hacer política. Venimos a cambiar la forma de hacer política porque es una necesidad. Es una necesidad porque nuestros vecinos y nuestras vecinas, nos lo dicen nuestros compañeros en la calle, con los que estamos trabajando en las mareas, en la plataforma de la sanidad, en la plataforma de la educación, en la plataforma de la educación y la biblioteca, los compañeros de los sindicatos, nos lo dicen, tenemos que cambiar las formas de hacer. Y para eso, nosotros hemos entendido que teníamos que abrirnos. ¿Cómo nos hemos organizado? Nos organizamos un grupo de trabajo. Creamos un grupo de trabajo de programa, otro de código ético. Todos los candidatos y candidatas de Banemos-Sanses han suscrito un código ético en el cual establecemos limitación de mandatos, establecemos remuneración de cargos, establecemos las cuestiones éticas y lógicas que la ciudadanía y los vecinos y vecinas nos demandan. También establecimos un grupo de candidatura. ¿Cómo establecíamos? ¿Cómo nos organizábamos para elegir en nuestra candidatura? Y un grupo, el último, de campaña, junto, paralelamente con el de comunicación. Para intentar trasladar todo el mensaje de Banemos-Sanses, todo el proyecto de Banemos-Sanses, intentar trasladarlo, en la medida de nuestras posibilidades, a la sociedad, para que el 24 de mayo nosotros pongamos a disposición de nuestros vecinos el proyecto con la firmeza de que es el mejor proyecto para San Sebastián de los Reyes. Estamos convencidos de ello porque somos más y somos mejores. Tema de campaña. La financiación de la campaña. ¿Cómo nos hemos financiado en Ganemos-Sanses? Pues en Ganemos-Sanses yo creo que es importante que todos los que estéis aquí lo conozcáis, los hemos financiado a través de aportaciones voluntarias. Los compañeros y compañeras que han podido han hecho aportaciones voluntarias. También hemos establecido unos microcréditos que se devolverán durante los cuatro años. A la salida, los que queráis ayudar con el bol de campaña, tenemos un bol de campaña y Ganemos-Sanses y también tenemos un bol de campaña para ayudar a sufragar los gastos de la campaña de la candidatura de la Comunidad de Madrid. Es decir, disponemos los bonos de campaña para Ganemos-Sanses, los que queráis colaborar y los bonos de campaña para la Comunidad de Madrid porque no tenemos recursos, porque no tenemos sobres. Tenemos 60.000 sobres que hemos ensobrado el fin de semana pasado. El trabajo voluntario trabajo voluntario de los compañeros y compañeras de Ganemos-Sanses un orgullo y una responsabilidad de estar a nuestro lado. 60.000 sobres en tres días porque había que hacerlo de irse corriendo y corriendo porque teníamos una oferta estupenda para que llegara a nuestros rípticos, llegara a nuestra carta, llegara a nuestra papeleta, llegara a nuestros sobres. Pues eso lo hemos hecho con militancia, con la estructura que Izquierda Unida ha puesto a disposición y también con el trabajo de muchos y muchos compañeros y compañeras ajenos de Izquierda Unida que nos han ayudado a hacer ensobrar esas 60.000 cartas que hemos usaneado en San Sebastián de los Reyes. La candidatura es importante porque ahora debemos presentarnos a a competir con otros adversarios políticos. Algunos de ellos no son nuestros enemigos. Algunos de ellos los sentimos como hermanos, los sentimos como propios. No ha podido ser en esta ocasión que estamos convencidos que en una próxima ocasión será. Algunos de nosotros no. Sí son nuestros enemigos. Algunos de nosotros sí son nuestros enemigos políticos como es el Partido Popular que lleva ocho años gobernando este municipio. Y ahora nosotros lo que queremos es echarlos democráticamente pero echarlos de la institución. Echarlos de la alcaldía de San Sebastián de los Reyes y que esa alcaldía sea bueno porque los vecinos o vecinas elijan a un alcalde progresista que todos los podamos y ser identificados. Lúmidamente me pongo a vuestra disposición para ello. Y hablaba de la candidatura. Nuestra candidatura vinieron a votar. Nuestra candidatura se ha elegido por primarias abiertas sin censo previo igual votaron 503 personas de forma presencial. No quisimos hacerlo de forma telemática porque no nos daban las garantías suficientes para que una persona un voto. Entonces si cogemos la población de San Sebastián de los Reyes 85.000 habitantes y lo dividimos por las personas que fueron a participar 603 personas todas ellas de Sanse porque eso sí se pedía se pedía la acreditación de que fueran vecinos y vecinas de Sanse porque no vinieran los amiguetes de acobendas a votar. Todos tuvieron que enseñar sus DNIs pues si hacemos ese ejercicio cogemos 85.000 personas lo dividimos entre 603 personas que vinieron a votar y lo comparamos lo comparamos con otras primarias que se han hecho en otros sitios en otros municipios pues veréis que el porcentaje es altísimo. La lista quedó ordenada como quisieron esos 603 vecinos. En ella hay militantes de Iquidunidad como yo hay personas independientes y desde el 1 hasta el 25 ha sido una manifestación de la voluntad popular. La voluntad popular es el Sebastián de los Reyes quien ha elegido la formación de esa lista y la relación de la misma. Y en ella y en esa candidatura tenemos el honor y el gusto de tener director del instituto como María como Julián Juan y Mariana el presidente Ballester tenemos presidentes presidentas de AMPA como Loli de esa gran puta como Manisol del príncipe Felipe tenemos delegados sindicales de las comisiones obreras en el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes como Ángeles en Sanse y como Manisol en la coventa personas que trabajan en nuestro ayuntamiento y que si las cosas no van como queremos que vayan han demostrado su compromiso por la candidatura y y creo que eso es importante tenerlo en cuenta tenemos también compañeros que han trabajado en la plataforma de afectados por la hipoteca tenemos ecologistas tenemos técnicos que es una candidatura cualificada tenemos técnicos que trabajan en la administración central Ramón técnico de Hacienda tenemos también técnicos de empleo del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes tenemos jóvenes con una formación estupenda en el tríptico que os hemos dejado ahí podéis ver una reseña de bueno pues el currículo de los compañeros y compañeras y podéis ver que es una candidatura muy rica y por qué es una candidatura muy rica porque es una candidatura que va mucho más allá de izquierda a arriba se enriquece con la participación de otros movimientos de otros partidos y de los independientes quería hacer brevemente algunas reseñas al programa el programa lo hemos en el en el tríptico es un resumen si accedéis a la página web podéis ver toda la información mucho más detallada del programa de los de la candidatura de los candidatos y candidatas etc defensor y garante de lo público nosotros queremos municipalizar los servicios públicos pero eso sí lo queremos hacer de forma seria no queremos entrar en el tratamiento como un elefante en una cacharrería nosotros sí tenemos experiencia institucional soy portavoz soy consejado portavoz de izquierda unida de la interés de la asesoración de los reyes y conocemos la institución no queremos queremos hacer la reversión de servicios públicos de una forma con unos criterios y unos estudios socioeconómicos y también con criterios políticos queremos tener mayor control en la contratación pública para que no pase para que no vuelva a pasar esa salvación de los reyes y lo que ha pasado es que concedían contratos públicos sin ni siquiera pasar por las mesas de contratación cosa que desde izquierda unida y también los compañeros de izquierda independiente hemos denunciado queremos un programa basado en una economía social y de bien común queremos establecer presupuesto participativo pero no porque esto queda muy bien presupuesto participativo lo dicen posiblemente lo dicen todas las candidaturas que se presentan pero tenemos que crear las herramientas para que eso sea factible y nosotros como sabéis somos un municipio de gran población una cosa que queda muy grande eso bueno pues eso lo que significa entre otras cosas es que las competencias del pleno se las lleva a la junta de gobierno local o a la cantidad es decir el pleno donde reside la soberanía popular donde reside la esencia de los vecinos y vecinas y la representación de los vecinos y vecinas pues lo que le hemos hecho con este régimen jurídico nuevo de gran población es quitar esas competencias al pleno y llevárselas a la junta de gobierno local junta de gobierno local que no son públicas los plenos y son públicos es decir los asuntos que se dirigen en nuestro municipio se dirigen en la alcaldía en un despacho con las puertas cerradas cuando antes lo hacíamos de forma pública y claro y en el régimen nuevo régimen jurídico establecen unas figuras de obligado cumplimiento dan un margen de 6 meses llevamos ya 3 años llevamos 3 años estamos fuera de la legalidad porque la ley establece 6 meses para articular las juntas municipales del distrito para regular la comisión de quejas o reclamaciones que nosotros apostamos por el defensor o defensora vecinal y también por el consejo social y en las juntas municipales del distrito la ley la ley dice que tiene que tener sus propios presupuestos para que los vecinos de ese distrito la participación territorial pueda decidir si en su barrio quieren unas canchas deportivas o quieren un plan integral de limpieza o quieren un centro cívico o quieren lo que quieran también queremos establecer queremos establecer cauces para la participación de lo que decía antes Luis para eso tenemos que cambiar los reglamentos orgánicos que también lo tenemos que cambiar por ley porque son reglamentos orgánicos del anterior régimen jurídico y son reglamentos orgánicos del siglo XX igual que pasaba con el estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid pues a cuestión de los reyes estamos funcionando con reglamentos del siglo XX en los cuales un vecino no puede hacer una propuesta y no se puede votar y no se puede debatir y si tuviéramos unos reglamentos orgánicos acordes pues los vecinos podrían establecer a través del pleno a través de las comisiones vecinos asociaciones podrían establecer cuestiones que les parecieran interesantes tendrían que ser debatidas públicamente y lo más importante votadas tenemos unas ordenanzas fiscales progresivas ¿por qué decimos eso? mira el Partido Popular ha hecho una de sus Partido Popular de aquí de Sanse una de sus propuestas estrellas que va subvencionar a todas los críos que vayan a las escuelas infantiles de San Sebastián nosotros decimos que eso es una auténtica barbaridad tenemos que subvencionar a las familias que tengan problemas a cada cual según sus necesidades a cada cual según sus posibilidades nosotros nosotros si tenemos una propuesta concreta concreta y además cualificada económicamente porque claro aquí hacemos propuestas y parece que esto al final estamos gestionando el dinero ajeno el dinero de nuestros vecinos y sus vecinas y si hacemos una propuesta o serio es que tenga un soporte económico para que sepamos lo que nos va a gustar nosotros planteamos lo siguiente en San Sebastián de los Abreyes tenemos las escuelas infantiles municipales municipales y la comunidad de Madrid está subvencionando a todas las personas que llevan a sus hijos a las escuelas infantiles privadas nosotros como ayuntamiento queremos para defender la escuela pública la misma subvención que la comunidad de Madrid cuando esté Luis eso se resolverá por eso hay que votar a Luis a Luis y a Quirio de la comunidad de Madrid igual a la subvención que la comunidad de Madrid da a las personas que llevan a sus hijos a las escuelas privadas igual a la esa subvención pero para las escuelas infantiles públicas municipales y eso tiene nombre y apellido que son 250.000 euros nosotros ajustamos por ello lo tenemos cuantificado que va a ser una de nuestras prioridades y lo haremos queremos también incluir cláusulas sociales en los clígores y condiciones no puede ser que los clígores y condiciones no se tengan en cuenta los trabajadores y las trabajadoras que van a trabajar en esas empresas que van a dar servicios para el ayuntamiento queremos que hay que valorar positivamente aquellas empresas que establezcan cláusulas sociales cláusulas ambientales sellos convolvados en los cuales establezcan que esa empresa tiene todos los mecanismos de sostenibilidad queremos que esos valores esos valores que no son planificables pero si son tangibles en el día a día del pueblo de los trabajadores y trabajadoras de nuestras empresas que al final son vecinos vecinos y vecinos nuestros queremos que eso se establezca queremos una lucha contra la desigualdad y la exclusión social reforzando servicios becas de libros becas con redor subvención de las escuelas infantiles como os he comentado antes y pobreza en la salud y para eso necesitamos un gobierno de la comunidad de Madrid sensible a estas cuestiones porque mirad sacan los datos de la ejecución presupuestaria de 2014 de servicios sociales y es muy curioso y tenía que apuntar para comentároslo porque me parece muy relevante a ver si lo puedo lo que percibimos de la comunidad de Madrid por servicios sociales porque es una conveniencia de la comunidad de Madrid es una conveniencia de la comunidad lo que percibimos de la comunidad de Madrid para los servicios sociales no llegan ni a la mitad de lo que nos gastamos en ellos y para eso es lo que decía antes Luis cuando desde San Sebastián de los Reyes tengamos que hablar con Luis y explicarle Luis mirar los datos del presupuesto no puede ser que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes soporte exclusivamente es una competencia autónoma pero no podemos dejar a la gente abandonada entonces no puede ser que la comunidad de Madrid no financie el 50% de los servicios sociales de este municipio de esta ciudad no puede ser y para eso tenemos que cambiarlo tanto del municipio de San Sebastián de los Reyes como de la comunidad de Madrid para revertir esa situación es imprescindible porque al final lo que estamos hablando es de personas por la vivienda queremos ampliar la vivienda de emergencia social queremos ampliarla porque tenemos necesidades tenemos necesidades porque en nuestro municipio en nuestra ciudad en nuestro pueblo hay vecinos y vecinas que están siendo echados de sus casas por los barcos sin que el ayuntamiento sin que el ayuntamiento haga nada nada en absoluto para poder paralizarlo y poder ayudar a esas familias nosotros lo que queremos ampliar en la bolsa de vivienda de emergencia social cuando tengamos una emergencia de ese tipo cuando tengamos una vivienda preparada para que esa familia no se quede en la calle queremos que el ayuntamiento sea garante de la necesidad de sus vecinos y si tiene que ser el interlocutor y el intermediador entre nuestros vecinos y la entidad financiera que les hacía tendrá que serlo porque el alcalde está para defender los intereses de sus vecinos y vecinas el alcalde está para defender los intereses de la mayoría social trabajadora de San Sebastián de los Vélez y eso es lo que nosotros nos comprometemos nos comprometemos también a promocionar la vivienda de alquiler mirad también si vamos a la ejecución presupuestaria de 2014 vemos que la empresa principal sobre la vivienda de San Sebastián de los Vélez en el 2014 ha entregado al ayuntamiento cerca de un millón y medio es decir está descapitalizando de nuestra empresa la herramienta con la que tenemos que hacer vivienda social y que el objetivo de esa empresa en sus estatutos es promocionar la vivienda social porque estamos cogiendo dinero de la empresa dinero que la empresa genera a través de sus anquileres patrimoniales que nos estamos llevando a las arcas municipales un millón y medio en el 2014 pero es que en el 2011 fueron 22 millones de euros 22 millones de euros una barbaridad con eso no podemos si tenemos este planteamiento que todos los recursos que genera por sí mismo la empresa municipal de sus anquileres se la llevamos a la cuenta general del ayuntamiento pues resulta que pasa lo que pasa que no podemos hacer vivienda social ni vivienda de aquilidad ni nada no podemos hacer nada eso sí luego en la revista municipal la señora encargada de los presupuestos del Partido Popular se jacta de decir que tenemos 5 millones de euros de superávit aquí no hay 5 millones de euros de superávit yo lo que quiero con esos 5 millones de euros es hacer políticas sociales para nuestros vecinos y luego queremos una ciudad sostenible ambientalmente mira el salse no sé si alguno lo compre alguno lo sabréis seguro pero muchos seguro que lo desconocéis es reserva de la biosfera pertenece al parque natural de la monca alta de Manzanales no tenemos no tenemos ni una unidad policía local destinada exclusivamente al medio ambiente como se puede entender que siendo reserva nacional de la biosfera no tengamos entre nuestros funcionarios de sus competencias que tiene la policía local asignadas no tengamos una unidad específica específica para preservar esa calificación que tenemos como es posible que no tengamos policías específicamente formados con unidades exclusivamente destinadas a tal fin para vigilar el tema de los vertidos vigilar el tema de las podas ilegales vigilar los asuntos medioambientales como es posible como es posible que San Sebastián de los Reyes tengamos un parque de la Marina que nos costó 12 millones de euros 12 millones de euros y lo tengamos cerrado cerrado eso es hay que abrir el parque de la Marina hay que abrirlo a sus legítimos domicilios que son los vecinos y vecinas de la Asalación de los Reyes queremos crear un consejo sectorial en medioambiente que no no existe aparte de reformar todos los reglamentos orgánicos de los consejos sectoriales los consejos sociales son órganos de participación sectorial por sectores tenemos la cultura educación etcétera nosotros queremos crear dos nuevos consejos sectoriales el medioambiente somos reserva natural y agroesfera y el de accesibilidad para que toda la persona con problemas de movilidad sea un eje vertebral en la política municipal pues vayamos de una forma progresiva de una forma planificada pues eliminando todas las barreras que tiene nuestro municipio y sobre empleo claro ya termino eh termino de la tarde mucho si sobre empleo claro los ayuntamientos tienen competencias sobre empleo muy determinadas es decir el ayuntamiento como tal más allá de la oferta pública de empleo que pueda eventualizar que a la vez de saber que por ley la tasa de reposición es 1.10 es decir que cada 10 personas 10 empleados públicos que se jubilan solamente se puede contratar uno bueno intentaremos más pronto que tarde revertir esa ley pero decía más allá de la oferta de empleo público es complicado que el ayuntamiento como tal genere empleo pero si puede hacer es favorecer las condiciones para que esto sea así por ejemplo los polígonos industriales de San Sebastián de los Reyes no tienen un acceso directo de la nacional gobierno gobierno del norte hacia el sur no tenemos acceso directo a nuestros polígonos Alcovendas tiene acceso directo a sus polígonos y eso que puede parecer una cuestión sin importancia a la piel y los datos y los datos lo dicen los datos de la seguridad social de afiliados a la seguridad social lo dicen mientras Alcovendas ha mantenido más o menos su número de afiliados a la seguridad social en San Sebastián de los Reyes no hemos bajado casi el 30% de afiliados a la seguridad social en estos años de crisis y claro si tenemos los polígonos sin acceso directo de la nacional 1 cuando San Sebastián de los Reyes está en una posición en un enclave estratégico que es la puerta del aeropuerto la puerta a la nacional 1 no entendemos por qué desde el ayuntamiento no se exige al Ministerio de Fomento esos accesos directos a nuestros polígonos no hay una inversión real en cuanto a las infraestructuras en los polígonos no hay un plan de empleo local con financiación no nos vale un plan de empleo solamente para hacer los fondos necesitamos financiación que ese plan tenga financiación para que los agentes sociales con los agentes empresariales puedan desarrollar políticas activas de empleo pues ya termino porque no hay mucho y muchas gracias por estar aquí muchas gracias por apoyar a M.O.S.A.S.E. si queremos cambiar las cosas necesitamos que donde se elegirla en el ámbito de la comunidad se cambian las leyes y necesitamos el corazón de la izquierda si queremos cambiar Madrid el corazón de la izquierda tiene que estar en la institución porque si no no salen las cuentas compañeros y compañeras no salen las cuentas si izquierda unida no tiene presencia de la institución el partido popular seguirá gobernando desgraciadamente será así por eso y por los valores que lleva intensivos esta organización a la que yo pertenezco y me siento orgulloso de pertenecer es por lo que pido el voto para la comunidad de Madrid y izquierda unida por la candidatura Luis García Montero y para la implementación de los agentes a la de M.O.S.A.S.E. muchas gracias muchas gracias y tenemos memoria democrática nosotros tenemos memoria democrática salud compañeros compañeros aplausos aplausos a la de M.O.S.A.S.E.